Con esta canción queremos llegar a toda la gente de Tiches, Oxaguay, Xilili, Puyas, Damos, Joras, Mostazas, Aúl Ese cariñito que yo te di ni con la muerte lo olvidarás Ese cariñito que yo te di ni con la muerte lo olvidarás Por eso te digo que guardes tú los dulces besos que yo te di Por eso te digo que guardes tú los dulces besos que yo te di Ese cariñito que yo te di ni con la muerte lo olvidarás Ese cariñito que yo te di ni con la muerte lo olvidarás Por eso te digo que guardes tú los dulces besos que yo te di Por eso te digo que guardes tú los dulces besos que yo te di Cuando yo me muera, linda mujer, ahí en mi tumba tú llorarás Cuando yo me muera, linda mujer, ahí en mi tumba tú llorarás Por eso te digo que guardes tú los dulces besos que yo te di Por eso te digo que guardes tú los dulces besos que yo te di Ese cariñito que yo te di ni con la muerte lo olvidarás Ese cariñito que yo te di ni con la muerte lo olvidarás Ese cariñito que yo te di ni con la muerte lo olvidarás Por eso te digo que guardes tú los dulces besos que yo te di Por eso te digo que guardes tú los dulces besos que yo te di Ese cariñito que yo te di ni con la muerte lo olvidarás Ese cariñito que yo te di ni con la muerte lo olvidarás Por eso te digo que guardes tú los dulces besos que yo te di Por eso te digo que guardes tú los dulces besos que yo te di Música Música Cuando yo me muera linda mujer ahí en mi tumba tú llorarás Cuando yo me muera linda mujer ahí en mi tumba tú llorarás Por eso te digo que guardes tú los dulces besos que yo te di Por eso te digo que guardes tú los dulces besos que yo te di Música